La bendición que Dios había dado a Abraham que es tan grande que nos alcanzó a todos nosotros Se la quería dar a él y Saab la recibió y la quería dar a Esaú Pero Dios tiene un plan con Jacob, Dios tiene un plan con Jacob Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Amén y Amén Se las voy a leer en otras dos versiones TLA dice Mis planes para vosotros solamente yo lo sé Y no son para su mal sino para su bien Voy a darles un futuro lleno de bienestar Amén Aleluya Hasta que esa palabra entre en tu espíritu Se las voy a leer en la versión Dios habla hoy Yo sé los planes que tengo con ustedes Planes para su bienestar No para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza Amén Y Amén Aleluya Y hoy vine a decirte a ti A ti en el avivamiento A ti en las naciones Los pensamientos que Dios tiene para ti Son de bien y no de mal Él quiere darte un futuro lleno de esperanza Aleluya Aleluya Así que cuando uno estudia la historia De los hombres de Dios Empiezan a encontrar esto que El profeta Que Dios nos habla a través de Jeremías El profeta Voy a hablarles un poquito de la historia de Jacob Y eso te va a ayudar a entender lo que es Un plan de Dios Porque Él tiene un plan contigo Su plan es perfecto Sus pensamientos más altos que los nuestros Isaac se casa con Rebeca Y no pueden tener hijos Por 20 años 20 años sin poder tener bebés Entonces Isaac clama a Dios Y Dios le escucha Y Rebeca queda en embarazo Gemelar Dos bebés en el vientre Y comienza una lucha En el vientre Y ella sentía No que estaban dando pataditas Los bebés Sino que peleaban Y dijo Y dijo para qué quiero vivir Y el Señor le habló Y le dijo En tu vientre hay dos naciones Dos hijos Y el mayor Servirá al menor Y nacen los bebés Y crecen Isaac amaba al mayor A Esaú Pero yo estoy hablando hoy de Jacob De su historia Del menor Isaac amaba A Esaú Pero Esaú era profano Esaú se casó Con una mujer cananea Y eso haría Que su descendencia Adorara a los dioses De aquella tierra Que Dios quería destruir Despreció La primogenitura La bendición de Dios Dijo para que la quiero Si me voy a morir No tenía valor Por las cosas espirituales Ni por los valores Morales De su familia Pero Isaac Lo amaba Y quería bendecirlo A él La bendición Que Dios había dado A Abraham Que es tan grande Que nos alcanzó A todos nosotros Se la quería dar A él Isaac la recibió Y la quería dar A Esaú Pero Dios Tiene un plan Con Jacob Dios tiene un plan Con Jacob Y viene a la tierra De Arán Y Dios Le da gracia Ya empieza La bendición Dios le da esposa Dios le da familia Dios le prospera Grandemente Y lo enriquece Diez meses Lo quisieron Engañar Diez meses Que Dios Lo protegió Aún las mujeres Era la costumbre Él quería La menor Y él Lo engañaron Y le dieron La mayor Pero ahí está Dios en el asunto Porque Jacob Amaba A Raquel Y Dios Le da hijos A Rebeca Uno Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y Raquel No tenía hijos Entonces pone Su criada Y le dice Ten hijos Con ella Y entonces La otra Hace lo mismo Ten hijos Con ella ¿Cuál era el plan? Dios estaba Multiplicando Pues él Él iba a levantar En Jacob Una nación Poderosa En la tierra Con una misión Todo En Jacob Tenía un propósito Lo multiplicó Lo prosperó Le dio una familia Y luego saliendo De ese lugar Tiene un encuentro Con Dios Y le cambia Su nombre Y lo hace Un patriarca Ungido Habrá Israel Príncipe Con Dios Porque los Pensamientos De Dios No son Nuestros pensamientos Sus pensamientos Son más altos Y la palabra De hoy es Los pensamientos Que Dios Tiene Acerca De ti Son de bien Y no de mal Son pensamientos Para darte Un futuro Lleno de esperanza Dios lleva Jacob A la tierra De Arán Allí se revela A él Y allí Lo prospera Lo bendice Y empieza El plan divino De Dios Con él Dios hace así Cuando empezó Esta iglesia Que el Señor Nos dio Para pastorear En la mitad En la mitad De su tiempo El año Octavo Teníamos un local Para cuatrocientas Personas Conseguimos otro Pedacito Y acomodamos Cien Pero no había Cómo crecer Y empiezan Y empiezan Los problemas Los vecinos Se quejaron Del ruido Y nos demandaron Los vecinos Se quejaron De los carros Que parqueábamos Afuera Y nos demandaron Una vecina Salió Y le dio Una cachetada La mujer El vecino Del otro lado Sacó una pistola Y amenazó La iglesia Y parecía Que Dios No nos defendía Las primeras veces Que llamaban La policía Para los carros Se llevaban Del que llamaba No los nuestros Pero después Esto se estaba Volviendo Un problema El alcalde Que teníamos En aquel entonces Estaba cerrando Las iglesias Por los Por los carros Parados Afuera De las iglesias Y la próxima Con toda seguridad Era la nuestra Sentíamos Esa semana Llegar Y sellar Las iglesias Y en medio De esa angustia Nos demandaron Y perdimos Teníamos que pagar Un dinero Grande Y en ese momento Aparece un lugar En esto Aquí en la zona Industrial Estábamos En el norte Nadie Nadie Hace esa locura Y los pocos Que lo han hecho Les he visto Sus iglesias Diezmarsen Reducirse A muy pocas Familias Y tratar De traer Seiscientas Personas Del norte De la ciudad A la zona Industrial Yo decía Se va a acabar La iglesia Pero no hay otra Salida Cuando Paddy Y yo entramos Al nuevo local Teníamos Dos mil Personas Abuelas Esperando Poder Estar En ese lugar Porque los pensamientos De Dios Para nosotros Son de bien Y no de mal Aleluya Un niño Escúcheme Coro Junior Un niño Hizo un barquito De madera Lo pintó Le puso Sus soldaditos Todo Precioso En las velas Y lo ponía En la En el río Por la orilla Y él iba Caminando al lado Viéndolo Y cuando ya Era la curva Del río Rápido Lo retiraba Y volvía Otra vez Al comienzo Y ponía El barquito Y el barquito Se iba Y cuando venía La curva Lo tomaba Pero en un momento Tropezó Se descuidó Y el barco Se fue Se fue Se fue Y comenzó A llorar Por su barquito Y lloraba Porque no tenía Cómo rescatarlo Y mientras miraba Su barco Una piedra Cayó Al lado Del barco Pum Y las olas Lo empujaron Y él se asustó De dónde vino Eso Y otra piedra Y otra piedra Y casi Que golpeaba Al barco Y él miraba Y encontró A su hermano Mayor Desde la cima Tirándole Piedras Al barco Y él decía ¿Por qué Haces eso? ¿Por qué Le tiras Piedras A mi barco Y seguía Lanzándolas Pero en un momento Las olas Fueron llevándolo Llevándolo Hasta que llegó A la otra Orilla Su hermano Le estaba Rescatando El barco Y yo vine A decirte No grites A Dios No le digas Señor ¿Por qué? No te enojes Con Jesús Tu hermano Mayor Porque él Está empujando Tu barco A la otra Orilla Él te está Llevando A la bendición Aleluya Porque los pensamientos Que Dios Tiene para ti Son de bien Y no de mal Para darte Un futuro Lleno De esperanza Aleluya Que bueno Que estás viendo Este video Acá en nuestro canal De YouTube Así que quiero invitarte A que te suscribas Y estés pendiente De todo el contenido Que vamos a estar subiendo En nuestro canal Para que pueda ser De muchísima bendición Para tu vida Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones Para que estés pendiente De todo nuestro contenido De todo el contenido